hola chicos como están yo soy quien escorpión bienvenidos a un nuevo vídeo chico aunque ya ha pasado creo que un día o un día y medio quiero hacer una reacción voy a estar reaccionando y voy a estar leyendo lo por quien no pudo poner los subtítulos del vídeo de reactor que subió a robo pues vamos a estar reaccionando a ver todas las cualidades que tiene este nuevo robot que estará disponible en la 10.1 vamos a empezar dice el robot que tiene ante ti es lo último de space space dice hagas exactamente lo que lo que acabas de hacer o sea así si vas con un chenlo a por el robo vamos a ver y lo reventó parece que va a tener mucho daño con la explosión o sea con el salto como el luchador guarda el vídeo que él nos vamos a ver estamos están reaccionando aquí los pilotos es el vídeo que acabas de ver es de una llamada en otro comandante no sabía nada sobre el reactor y no tenía muchas ganas de saber más tú en cambio nunca desaprovecharías una información importante uff que bonito no la sala que le han creado dice por eso para estas cosas siempre apostaré todas mis disquemas por ti a ver vamos a ver qué haces raptor es el luchador alfa dice literalmente devora su presa ay 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 se viene lo que se viene uff parece que va a estar muy fuerte chico vamos a ver dice mucho cuidado cuando salta y empieza a planear ok que hacen y se puede caer al suero en cualquier momento y ahí es cuando empieza la carnicería ok para el parecer es como el harpy el siren tiene una burbujita en el igual que el luchador cuando está en el aire dice que lo más fuerte para al parecer se viene cuando cae a ver vamos a ver primero pega la onda explosiva ok sufrirás daño pero aún no te derribará hace un parece que no están tanto el daño dice justo después de eso el reactor empezará a consumir la durabilidad de casi todos los objetivos cercanos con su arma integrada ok esa esa no la había aprobado en el tercer ver tiene un arma integrada que consume la durabilidad de casi todos los objetivos cercanos con su arma integrada a la bestia mira 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 como le chupa la habilidad a ver dice ahí está el dibujo el arma impacta en todo lo que tenga 360 a su alrededor ahí está el salto y eso es algo que te interesa evitar sin duda ok hay que alejarse del salto sufrirás daño y por su parte el rato se reparará o sea le quita vida a los enemigos y automáticamente se repara ahora hay que ver si es vida gris o es vida reparable vamos a ver y no es una situación que puedas aprovechar ok no lo dice que sea al parecer se recuperó completo puede ser que sea vida gris también un porcentaje wow que locura sobre todo porque el reflector se mantiene activo mientras dure la habilidad del reactor si dura unos segundos más como el luchador por ejemplo se queda fijo cuando salta con bueno es diferente el luchador tiene dos en uno el luchador salta con burbuja y cuando cae se le va y también tiene la burbujita aparte ¿no? el reflector aparte ok vamos a ver dice la única táctica sensata es dejar el combate alejarse y reiniciar el combate le está diciendo que se destruya o que no básicamente es alejarse del punto de explosión porque aparte que te hace un poco de daño pues te quita vida que locura que locura de robot por dios aparte de esa molesta habilidad reactor es otro robot sólido con un espacio de arma pesada y dos ligeras bueno eso si lo sabíamos así que esquiva cuando salte y tal vez solo tal vez el cazador se convierta en la presa mira tú uff que bueno maybe dice maybe ok ahora cada facción lanza su propia marca de armas con cada nuevo robo tenemos la aramis y atos debe ser pesada y ligera la solución de space stage para el reactor fue duplicar la apuesta por devorar dice su arma destroza el blindaje del enemigo y atraen magnéticamente los restos de chatarra hacia tu armazón para ofrecer una reparación de emergencia esas son las armas que viene con el nuevo robot chico no me preguntes como funciona tan solo recuerda que es una potente arma a corta distancia yo no la sentí tan potente la verdad en el test server hay que ver ahora en el juego cuando sale a ver que tal va eso si a diferencia del arma integrada del raptor estas armas solo son efectivas contra un objetivo único ok ok vale parece que ya está todo listo ok si ves a gloria entre despliegues saluda la de mi parte esa es la piloto este truquito que hace con el emp es una barbie uy viene con una piloto que da el efecto emp a la bestia además dile que el drone que el drone ofrece un shellberg cada vez que tienes un reflector activo a la bestia tiene todo rompe escudo te aplica el efecto emp te da explosión te quita vida no hombre mejor ya me me dejo matar a la bestia que locura ese combate contra un shell hubiese sido mucho más sencillo si no hubiese tenido que atravesar los escudos no imagínate imagínate que locura que locura que locura por dios lo que se viene es lo que se viene chicos si tienes el combo completo si tienes el combo completo de drone la piloto el robot y el robot como tal buah por dios es una locura la verdad está muy bueno lo que me fraudó un poco fueron las armas en el T-Server así que voy a estarlo probando a ver cuando salga en el juego a ver que tal funciona y estaremos haciendo video ahí así que nada chicos espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video o directo cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.